Y nos vamos en otro vlog mes mi gente Ok chicas miren aquí ya me vengo aquí para la gasolinería y vamos a buscar un parqueadero chicas Miren chicas así no es como mi esposo reserva un parqueadero aquí cerquita de la tienda Porque si no chicas nos parquearían bien super lejos Vámonos chicas ayer me hacía y ahora ya nos toca showers un día así un día afuera del camión un día adentro el camión un día afuera del camión un día adentro el camión Pero como ahorita ando con un poquito de fiebre Ay ya al verito le dije a mi marido vámonos allá nos bañamos en otro lugar pero no 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 Bueno nos toca nos toca chicas Bueno allá las miro adentro Bye Ok chicas ya acabamos de bañarnos bye ¿Qué le tratas de amor? Esa es spinach, mechuga y lo que son los crumbs de oats ¿Y eso qué es? Esa es una soup, no sé qué, eso y te lo voy a probar Y ese tiene olive oil Me echa olive oil Esa es blue cheese Y ese es lamb Y ese está bien rico Es clam chowder Clam chowder Aprovechito Y ahorita se me pasaba a decirles lo que yo me voy a comer Mi niña le estaba entrando ahí Y esto es lo que se va a comer mi marido ¿Cómo se llamamos? Porras Barca fruda Barca fruda Aprovechito Y para arriba chicas Ya comimos, ya nos bañamos Ahora ya Me toca a mí manejar Y mi esposito a dormir Gracias a Dios Todo nos fue bien Hasta ratito Siempre que uno se baja aquí en estos lugares Siempre tienes el El pendiente de que Alguien se enoje Ya meto ahí todo amor Para limpiarnos los zapatos Que alguien se enoje con alguien Porque Ahorita que nosotros estábamos comiendo Había un señor y mexicano Y mexicano Y mexicano Que estaba comiendo Enfrente de todos Y por eso no me gusta bajarme aquí En estos lugares Amigos porque Una pareja americana Se levantó de donde estaban comiendo Se acababan de sentar Les acababan de traer el plato Y todos lo dejaron ahí en la mesa Y porque estaba un señor mexicano 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 Comiendo y hablando por teléfono Y le hacía O sea, limpiándose el gaznate Y comiendo a la vez Y hablando con alguien en el teléfono Y le importaba Quien estaba ahí Como que era así Había bastante gente en el restaurante ¿Verdad que sí amor? Compa que no te deje comer a gusto Oh mi Dios mío Pero siempre va a haber Esa clase de gente Por eso Ahora Hasta una sonrisa Regálale a alguien Ahora en este mes Es Vamos a ayudar al prójimo A sonreírle O ayudarle en lo que puedan los chicos Ok, hasta ratito Bye Feliz Vlogmas Demen su dedito arriba Si les gustó este video Y el de ayer Y el de ayer Y el de ayer Chicos y chicas Amigos y amigas Ojalá que les haya gustado El video vlog De ahora De este vlogmas Este Al que haya llegado Aquí hasta este punto De mi video Chicas y chicos Amigos y amigas Se les agradece Mucho, 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 mucho De que hayan llegado Hasta aquí Este es un poquito Del día al día De aquí De Mariven Vlogs Pero chicos y chicas Los agradezco mucho De que me den Y me regalen su tiempo Y más ahora En estas fechas Que yo sé que todo mundo Andamos ocupados Con el Wiri Wiri Guara Guara Compre y compre Lleve y lleve Trae y trae Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana